Bueno, PLSQL video 9. En este vídeo lo que vamos a hacer es corregir los ejercicios que tenéis en la primera tarea que os he propuesta. Eran bastante sencillos, se parecían a los que estaban en los ejemplos. El primero decía, crea una función que devuelva menos de los tres números. Bueno, pues para crear una función, create o replace, o replace es opcional, función, palabra reservada, nombre que damos a la función y luego los parámetros. En este caso son parámetros de entrada y entonces ponemos el nombre que queremos que tenga el parámetro dentro de nuestra función y el tipo. Y el tipo se pone siempre sin especificar el tamaño. Son tres parámetros, por lo tanto son tres nombre de parámetro, tipo de parámetro, separado por comas. Después se pone el tipo que retorna a la función. La sección declarativa va a continuación del is, no tengo que declarar ninguna variable, no la especifico igualmente aunque no declare ninguna variable. Ahora, en la sección de ejecución lo que voy a hacer es ir comparando dos números para decidir cuál de los dos es el más pequeño y a continuación comparar el más pequeño con el otro número y así decidir de los tres cuál es el más pequeño. Lo que voy a hacer es hacer el retorno del más pequeño dentro de la propia estructura de if, el se que he puesto. De forma que es comparado a con b, si a es menor que b comparo a con c y entonces si a es menor que c, sé que el más pequeño es a, retorno a. En caso contrario, el más pequeño es c o bien c es igual a a, de cualquier manera, a y c son y pueden ser iguales y entonces retorno a c. Si a no es menor que b, entonces comparo b con c, si c es menor que b, retorno a c, en caso contrario, es porque el más pequeño es b. Es decir, mirad que vaya por donde vaya el control de programa, mi función siempre tiene un retorno. Bueno, pues yo ya lo he compilado y para ejecutarlo podéis utilizar esta estructura. Desde una consulta a la tabla dual, que solo tiene una fila, llamo a la función menor con estos tres valores. Probad con otros valores y veréis que efectivamente funciona como se espera que funcione. El siguiente ejercicio me pedía crear una función que reciba el año en cuatro dígitos y devuelva booleano, que es true, si el año es bisiesto, y false, si el año no es bisiesto, el bloque yo os proponía cuál tenía que ser la cabecera, nombre la función, tipo de dato y tipo de dato de retorno. El bloque anónimo desde el que tenéis que probarlo lo he modificado para ir haciendo pruebas con otros años. Bueno, y vamos con lo que es la función. La función, podéis buscar en Google el algoritmo para saber si un año es bisiesto o no. El que yo he encontrado es este. Un año es bisiesto, si es múltiplo de 400 o si es múltiplo de 4 y no lo es de 100. Entonces, pregunto si la función que sirve para saber si un número es múltiplo de otros, la función módulo, que es el resto de la división del primer valor entre el segundo valor. Si esto resulta ser cero, es porque año es múltiplo de 400. Bueno, pues pregunto si el año que viene como parámetro es múltiplo de 400, entonces retorno true. Este es el retorno en caso de que sea bisiesto por ser múltiplo de 400. Si no es múltiplo de 400, pregunto si es múltiplo de 4 y además no es múltiplo de 400, para qué, perdón, no es múltiplo de 100. La forma de preguntar si es múltiplo de 100 es que sea distinto de cero al hacer el módulo de año y 100, resto de la división mentira. Entonces, también es bisiesto y si no ha sido ni múltiplo de 400, ni tampoco ha sido múltiplo de 4 y no múltiplo de 100, todos los otros casos, el algoritmo me dice que el año no es bisiesto. Entonces, retorno en todos los otros casos un false. Bueno, pues esto yo ya lo he compilado. Ahora podemos simplemente probarlo. Voy a probar con este bloque anónimo en donde le he añadido una declaración de la variable año para ir cambiando. Y he cambiado ligeramente la parte ejecutable. Pregunto si bisiesto de este año que tengo aquí en esta variable, si esto es true, es porque el año es bisiesto, es porque la función ha devuelto un true, el año es bisiesto. Y entonces escribo este mensajito. En caso contrario, si al evaluar la función bisiesto de ese año, devuelve un false, se me irá por aquí el programa y escribirá el año concatenado con lo que tiene la variable no es bisiesto. Bueno, pues el 2000 era bisiesto, lo puedo ejecutar. Y veo que el mensaje me dice que el 2000 es bisiesto. En cambio, el 1998 no es bisiesto. Bueno, pues así podéis probar con distintos años. Siguiente ejercicio decía, procedimiento que muestre los n primeros múltiplos de 3, donde n es el parámetro de entrada al procedimiento. La creación de un procedimiento es todavía más sencillo que la función. Se pone que el orteo replace procedure, nombre que damos al procedimiento y parámetro separado por coma. Y en este caso, pues efectivamente solo tiene un parámetro de entrada, que es de tipo numérico. En la sección de declaración, a continuación del is, declara la variable x, donde voy a ir teniendo los múltiplos de 3. El primer múltiplo de 3 será el 3 y a partir de ahí voy a ir obteniendo los siguientes múltiplos sumándole una repetitiva 3 cada vez que pase por la repetitiva. Bueno, primero lo mostraría y después le sumo 3. ¿Cuándo salgo? Pues cuando haya llegado al final de... al número de múltiplos de 3 que me han pedido. Lo tengo compilado también y lo que vamos a hacer es... Vamos a decirle que nos saque, por ejemplo, dos múltiplos de 3. Que son el 3 y el 6. Le puedo... tenemos que comprobar que siempre funciona bien, claro. De 3... de 1 me tiene que mostrar el 3 nada más. Y veis que es lo que me muestra. Si le digo que me muestre 0 múltiplos de 3... Pues veis que no ha escrito ningún múltiplo de 3. He dicho 0 múltiplos de 3 es ninguno. Siguiente ejercicio decía función que calcula y devuelve el factorial de un número que se pasa a la función como argumento. Aquí os lo he hecho de dos formas distintas. Una es una repetitiva con for. Os explicaba que el factorial de un número es... se escribe con el número con una exclamación detrás y es el resultado de multiplicar el número por el número al que le restamos 1 multiplicado por el número al que le restamos 2 multiplicado por el número al que le restamos 3 o sea, hasta llegar al final. Podéis mirar también la explicación de lo que es el factorial en Google. Bien, pues lo que hago es reproducir ese algoritmo igual. Y entonces me dice que sea una función por lo tanto creo una función que le llamo factor que recibe el número del que quiero obtener el factorial. Es decir, si me llega factor de 5 lo que quiero es el resultado multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Voy a ir guardando los productos y al final tendré el factorial del número x en producto en la variable producto que lo inicializo a 1 porque voy a ir obteniendo producto de sucesivas multiplicaciones. Y lo que hago es decirle que para n, que es el índice, que empieza en x y termina en 1 acordaos que el reverse lo que hace es eso empieza en x y mientras sea mayor o igual que 1 va a hacer lo que está dentro de la repetitiva. El 1 tiene que ser menor que el x y si no, no entra en la repetitiva. ¿Vale? Aunque lleve el reverso delante. Bueno, pues en producto lo que le estoy diciendo es que multiplique producto por el índice y el índice va a ser 5 la primera vez que entre 4, 3, 2, 1 en el caso de que mandemos factor de 5. Al final, cuando salga la repetitiva va a retornar producto. Pues yo también lo tengo compilado y vamos a probar el factorial de 5 que es 5 por 4, por 3, por 2, por 1 es 120. ¿Vale? Pues bueno, ¿cuál sería el factorial de 1? El factorial de 1 es 1. Bueno, os lo he hecho también con una solución recursiva. Las recursivas sabéis que son funciones que se llaman a sí mismas hasta que hay un punto, una determinada condición en donde ya no se llama más a la propia función sino que entonces la función empieza a devolver valores. ¿Cómo se hace? Seguimos con la idea de que hemos puesto factorial de 5. La función factorial con esta solución recursiva dice si el número que se manda que llega a la función es un 0 entonces retorna el 1. En caso contrario retorna el número que viene como argumento multiplicado por la llamada a la función con un número menos. Es decir, la primera vez factorial de 5 como 5 no es 0 la llamada a la propia función factor con el 4. Cuando llame la función factor con el 4 como no es 0 pues retornará el 4 multiplicado por factor de 3 y así irá haciendo llamadas sucesivas hasta que en una última llamada cuando decrementando este x menos 1 el que llega menos 1 llegue a llamar a la función factor con el 0 entonces la función devuelve un 1 devuelve un 1 cuando le había llamado desde la ejecución de factor de 0 devuelve un 1 cuando la llamada es desde factor de 1 y así sucesivamente. Se trata de que en el momento que retorne el 1 las llamadas ya se van devolviendo hasta el último factorial y entonces resulta que aquí tendremos 5 multiplicado por 4 multiplicado por 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1 y multiplicado por 1 otra vez. Bueno pues esta función supongo que ya esta forma de resolver el factorial ya lo conoceréis de programación y simplemente que comprobéis que también funciona para el caso de PLSQL factor factorial de 5 es 120 y y y y y y y y el siguiente ejercicio decía está repetido los n primeros múltiplos del número que se envía el procedimiento como argumento a a a vale no lo tengo hecho sería en vez de que tengo ahí hecho con el 3 en vez de hacerlo con el 3 hacerlo con un segundo argumento no lo repito vamos con el siguiente ejercicio bueno si tuvieseis alguna duda con este pues si me preguntáis por el fuera y vamos con el procedimiento que recibe un número en teoría positivo y muestra el sumatorio de dicho número tenéis que hacerlo este es el ejercicio para practicar repetitivas while loop before pues igual que se define el factorial pues el sumatorio de un número es el sumatorio del número n es la suma de 1 más 2 más 3 así hasta llegar a n la solución con while sería esto la función recibe un número x y retorna un número necesito la variable en donde voy a ir acumulando los números y un contador en donde voy a ir decrementando bueno en este caso voy a ir incrementando los iteraciones que tengo que hacer para obtener el sumatorio entonces en la repetitiva digo mientras el contador no haya llegado a sumar el propio número repite y lo que repito es en el acumulador le sumo lo que está en el contador el contador la primera vez tendrá un 1 y si el contador es menos que el número sumará ese 1 y a continuación incrementará el contador es decir se prepara para en la siguiente vuelta si me piden el sumatorio de 2 o de 3 o de 4 número mayor que 1 entonces poderlo acumular entonces el sumatorio de 5 empieza con suma a 0 con el contador a 1 y el número que llega es el 5 entonces dice es el contador menor que 5 vale de acuerdo pues en suma le sumo el 1 y en contador pongo un 2 vuelve a este punto y dice es el contador menor o igual que 5 vale pues entra y en suma al 1 que tenía le suma un 2 prepara un 3 así hasta que llegue a 5 cuando llegue al final de la repetitiva ya habré hecho la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y lo tengo acumulado en suma por lo tanto lo puedo retornar lo he compilado voy a comprobar de todas formas lo tengo sumatorio compilado y lo vamos a probar el sumatorio de 6 sea 6 más 5 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 que es 21 bueno pues de la misma manera tenemos la repetitiva con loop exit when igual necesito un contador el contador se utiliza para saber el número de vueltas que tengo que dar y en la repetitiva hago lo mismo que con el while en suma acumular primero el 1 luego el 2 luego el 3 así hasta que el contador resulte ser mayor que el número que viene como argumento en cada iteración de la misma manera me preparo el contador para la vuelta siguiente y al final en suma tengo acumulado la suma de los números entre 1 hasta el número que venga como argumento lo ejecutamos para ver que la creación está correcta lo compila bien y ya podemos probarlo sumatorio de 6 es 21 vamos a probar qué pasa si le pongo yo sumatorio por ejemplo de 0 sumatorio de 0 no ha entrado en la repetitiva de acuerdo entonces sumatorio de 0 es 0 vale lógico vamos con el último tipo de repetitiva que me piden que es la repetitiva con 4 y con 4 es mucho más fácil puesto que solo tengo que guardarme el acumulador que le llamo suma cuántas veces tengo que hacer esta iteración lo controlo de esta manera este tiene una declaración implícita de la variable contador que va a tomar los valores 1 hasta x y lo que hago en suma es sumarle a lo que tenga en suma lo que está en contador es decir la primera vez suma 1 la segunda vuelta suma 2 la tercera vuelta suma 3 y al final en suma entre 1 más 2 más 3 más el último número que suma es el x cuando haya terminado repetitiva pues me puedo preparar ya para retornar el sumatorio igual que antes lo compilo para que veáis que funciona bien y hago el sumatorio de 6 es 21 y vamos a ver si todo está bien el sumatorio de 0 no debía entrar ¿vale? sería contador in 1 a 0 sabéis que este x siempre tiene que ser este número tiene que ser siempre mayor que este primero ¿vale? entonces no entrar en la repetitiva y suma tendrá 0 igual que antes bien vale pues podéis probar vosotros con otros ejemplos vale el último ejercicio decía creo un procedimiento que muestra los divisores de un número que se llama el procedimiento como parámetro le llamo divisores y la orden es crea o reemplaza el procedimiento divisores con un argumento x que es de tipo numérico no necesito declarar nada porque lo único que voy a hacer es decir en una repetitiva y recorriendo todos los números entre 1 y el número dividido entre 2 ya que como sabéis el divisor más grande que puede haber de un número aparte de sí mismo es siempre menor o igual que el propio número dividido entre 2 entonces los números que van entre x x medios hasta x los obvio no tengo que pensar si son divisores o no del número x entonces lo que hago en la repetitiva es preguntar si es divisor si x dividido entre y donde y es este número que se mueve entre 1 y x medios si resulta que es el resto de la división es 0 entonces este y es un divisor y digo que lo muestro termino el if únicamente yo quiero mostrar los divisores vale no tiene sentido que aquí ponga un if sepa poner no sé qué salgo de la tengo el enloop de forma que este for va a ir evaluando distintos divisores fijaros que el divisor más pequeño es el 1 divisor de un número siempre es el 1 siempre es divisor de cualquier número y efectivamente me sale bien una vez que tenga todos los divisores que está entre el 1 y el número dividido entre 2 pues el último divisor es el propio número bueno pues como antes compilamos esto funciona vamos funciona no tiene errores de compilación y voy a preguntar cuáles son los divisores de 4420 me salen desde el más pequeño al más grande el primer divisor es el 1 el siguiente es el 2 el 4 el 10 13 17 etc etc pues con esto terminamos los ejercicios y cualquier cosa me lo preguntáis en el foro de dudas probad con cualquier otro número y veréis que este algoritmo os sirve para encontrar divisores y veréis y veréis